El amor es lo más bueno que ha podido existir Y el de ti se enamoró lo más probable es la canción Y otra persona verás una flor, una poesía entregas tu corazón Así ocurre una desilusión de ese esencia en el amor Esta noche quiero volver a soñar, una canción perdida de un diánsico Y que no salga de ese angelito tan bonito que me ha venido a conocer ¡Paula! ¡Podemos su amor! Y no me gusta la vida 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 Primero me dijo que es un pecado que se hizo en ti Segundo que no puedo ni nada Que quiero dar la vida por ti No se lo miras que en el alma tu retenido me abriendo de ti Y guardo que un esclavo en el amor Y el episodio en el corazón Porque ama pero no me demuestra tu cariño y ser tu padre Vamos a decir